Hola amigos, muy buen día. El día de hoy les voy a mostrar lo que es el motor reversible por medio de la programación de SFC en Códice y la versión 2.3. Vamos a programar de la forma más rápida. Aquí abrimos el archivo, damos botón derecho. Bueno, aquí damos botón derecho y vamos a añadir objeto. Y vamos a dar de alta, en este caso yo lo llamo control, y lo vamos a crear en SFC. Solamente aquí hay que asegurarnos de que estén de alta las librerías para poder avanzarlo con la programación. Antes de empezar con nuestro programa en SFC, vamos a dar de alta lo que son nuestras variables. Y ya las tengo que elaborar. Pueden verlo en mi video anterior para que vean el número de travesarías que escribimos. Aquí vamos a añadir una rama alternativa. Y vamos a añadir lo que son nuestros pasos en esta parte de aquí, y aquí agregamos los otros. Y aquí vamos, acuérdense que son dos botones, aquí vamos a poner forward. Ok, y en esta parte vamos a apagar lo que es el motor. Ok, y aquí vamos a poner lo que es reward. Y también vamos a apagar al motor. Vamos a dar de alta. Aquí va a ser nuestra lámpara roja. Ok. Y aquí vamos a dar nuestra lámpara verde. Y en esta parte vamos a poner nuestra lámpara amarilla. Acuérdense que aquí tenemos que añadir una acción. Asociamos una acción. Y vamos a poner lo que es el KM1. Y en esta parte que está aquí también vamos a añadir una nueva acción. Ok, y añadimos el KM2. Recordando en el anterior video, que para que no se pudieran conectar los dos contactores al mismo tiempo por medio de la programación, aquí lo recomendable es ponerle un NOT, una AND. OK, que eso venía en la escalera, AND, NOT, KM1. Y aquí un REWARD, AND, NOT, KM1, que va a ser, perdón, y aquí va a ser un KM2. Ok. Entonces no pueden estar los dos contactores conectados al mismo tiempo. Y vamos a hacer lo que es la programación. Ya está terminado nuestro programa, así ya sería todo. Online, login. Vamos RUN. Abrimos nuestro tablero. Ahí debe estar nuestra lámpara roja encendida. Desde el comienzo ya lo vieron. Ahí ya está encendida nuestra lámpara roja. Y si damos aquí a Start, encender mi motor, gira hacia la derecha. Si yo presiono el botón de Stop, se apaga. Y aquí hace el giro hacia la izquierda. OK. Y ahí yo presiono. Entonces gira hacia la derecha. Y gira hacia la izquierda. Y yo no puedo presionar los dos al mismo tiempo porque no se va a poder efectuar. Bueno, entonces sería todo el programa. En SFC sería más fácil la programación. Entonces denle like a mi video. Si les gustó. Y suscríbanse a mi canal. Saludos. 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 Gracias.